Y aquí viene el pase del deliciosa O no te acuerdas que eso era Bele Y Bele, y Bele, y Bele, que Bele Y Bele, y Bele, y Bele, que Bele Tú puedes salir con el uno y el otro Pero algo así tan sabroso Solo te lo dejo Repítelo O es que acaso se te olvida Que conmigo Viste estrellas por primera vez O no recuerdas cuando me decías Que como yo trompe no volví a nacer